Subimos a la cueva y se ve suave. Algunas heces de animales, al parecer son de jabalí, bastante rastros, esto pues es moderno. Hay un explorador que le gusta dejar su marca. Y tiene dos habitaciones. Nuestra, pero ya, la entrada principal. Aquí está la otra entrada. Es decir, es de que alguien ya me gustó para acampar. Vamos a poner latas. Vamos a la otra entrada. Esta es la otra entrada. Está bien. Nos dejamos para la próxima misión. Esta es la vista que tienen aquí, miren. Vista 5, no que 5, 20 mil estrellas o un millón de estrellas. Esta es la vista que tienen desde esta casita. Y aquí, pues, no sé si sea el cuarto de los niños, ¿no? No sé si se ve, se ve profundo también. Vamos a seguirle. Vamos a seguirle. Vamos a seguirle.